estudio a la maestra Carla Patricia Valdés. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación a los dos. Muchas gracias. Miren, Carla Patricia Valdés, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Coahuila, máster en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, certificada por el Instituto Alberto Ellis de Nueva York y en pleno trabajo de doctorado en la Universidad de Guadalajara. No se canse ella de estudiar y la invitamos porque es una profesional de la psicología y en este momento la salud mental nos está impactando por el tema del COVID-19. Carla, bienvenida. ¿Cómo estás? Chuchuy. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad para mí es un honor estar aquí con los dos y en efecto, ¿no? Esta pandemia se ha abordado mucho desde la parte de la salud física, pero tiene una contraparte muy importante que es la salud mental, donde yo he platicado con muchas personas y hemos llegado al consenso de que algunos, muchos millones se han infectado, se han visto afectados por este virus, pero todos nos ha afectado en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestra estabilidad y bienestar emocional. Entonces, es una pandemia que realmente ha venido a traer muchísimas consecuencias en otras áreas. Son más de tres millones de infectados en México y lamentablemente casi un cuarto de millón de fallecidos, pero como dices tú, o sea, las secuencias, las secuelas que nos está dejando a todas las personas que ya salieron y a los que no les ha dado y a los que los ha afectado, porque ha habido en su casa ha habido fallecimientos, porque ha habido enfermos, porque la situación los ha dejado sin trabajo y por todos lados es un estrés tremendo y todo impacta en la salud mental. Fíjate que hemos escuchado de un concepto muy interesante que llama ahora a esta pandemia sindemia, y sindemia porque justamente lo que acabas de mencionar, no es nada más el aspecto de salud física, es la economía, es el medio ambiente, es la salud mental, es la política, son toda una serie de efectos que en conjunto nos han venido a traer un estrés, una ansiedad, a veces sintomatología depresiva. Hay estudios que reportan incluso personas que han tenido síntomas de estrés postraumático. Este trastorno se da cuando estamos en guerra, y ahorita pues no hay una guerra contra otro país, no hay una guerra como tal, una guerra como tal. Pero es una guerra, sí claro, es una guerra biológica al final. Que ni siquiera puedes ver a tu enemigo, entonces es muchísimo más complicada y que pone en riesgo tu integridad, tu bienestar en todos los sentidos. De verdad estamos muy preocupados desde la salud mental para que las personas encuentren estas herramientas, estas estrategias de liberación, de disminución de ansiedad. ¿Qué es lo que nos está pasando? Porque este mecanismo de defensa que desarrollamos los seres humanos y todos los seres vivos en general para seguir existiendo en el mundo desde que existimos, desde miles de millones de años, desde siempre, ¿qué nos está faltando para lograr adaptarnos en estos momentos? Ya no lo estamos desarrollando como tal, ¿no? Hemos dejado, ¿qué nos falta? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante y que hemos estado analizando y reflexionando. Creemos que las personas que ya tenían ciertos factores de riesgo, cierta vulnerabilidad, pues obviamente lo están pasando peor en estos momentos. Si, por ejemplo, tú ya tenías dificultades en tu familia, en tu pareja, y de repente entras a una pandemia donde tienes que estar mucho más tiempo confinado en un espacio pequeño con esta familia que ya tenías dificultades, que no tenías una buena comunicación, que no tenían, digamos, herramientas de negociación, de conciliación y demás. De convivencia. De convivencia. Pues entonces estás prácticamente atrapado con el enemigo en la casa, ¿no? Pero si desde antes tenías recursos, resiliencia, comunicación, habilidades de afrontamiento, de solución de problemas, pues muy probablemente sí te va a afectar, pero te va a afectar de tal manera que tú lo puedas resolver, ¿no? Una crisis es natural, en la vida todos tenemos crisis, nada más que ahora nos vino a caer un poco de sorpresa y muchos esperábamos que esto pasara rápido, ¿no? Desafortunadamente no fue así y nos está llevando al límite, exactamente. Nos está llevando a un momento donde al principio pude haber aguantado muy bien, pero ahorita ya estoy cansado, ahorita ya no tengo motivación, ahorita ya me siento a veces desesperanzado frente a las posibilidades que se vislumbran en un futuro. Entonces, sí está siendo muy complicado. ¿Y qué es lo que podemos hacer para precisamente desarrollar estas herramientas? Que nos decías, ya no las tenía, ya estoy, ya estamos en medio del mar, ¿no? Con el agua hasta el cuello. ¿Qué podemos hacer precisamente para armarnos y poder salir adelante de esta situación? Fíjate que esa es una muy buena pregunta y luego las personas piensan que siempre implica dinero y no necesariamente. Ahorita hay muchísimas instituciones a nivel nacional que están brindando asesoría, consejería, apoyo de manera gratuita para jóvenes, para adultos, para diferentes problemáticas y también podemos encontrar que ya hay muchísimos recursos en línea a los cuales se puede acceder también de manera gratuita. Puedes descargar libros, folletos, manuales, puedes ver a veces en YouTube, por ejemplo, hay herramientas de respiración, de relajación, de técnicas de mindfulness, muchísimas. Entonces, el punto es, primero, identificar que me estoy sintiendo mal, que hay algo que no estoy logrando manejar y una vez que tenga esa conciencia de malestar, pues empezar a preguntar, empezar a buscar, empezar a escribir y lograr encontrar esas herramientas que, por supuesto, que se pueden desarrollar en cualquier etapa de la vida. Porque luego hay personas que dicen, yo ya estoy grande, yo ya no voy a cambiar, yo ya no voy a aprender algo nuevo. Pero no es cierto, sí se puede en cualquier momento. Carla, los mexicanos, por naturaleza, somos desobedientes y rebeldes, pero seguimos sin acatar las instrucciones. Hay mucha gente en la calle sin usar el cubrebocas y todavía hay gente que no quiere vacunarse en medio del problema que tenemos. Fíjate que ese es un tema muy importante porque hay comportamientos, digamos, que nos acercan a cuidar nuestra salud física en este caso y hay otros, bueno, que nos llevan al lado contrario, ¿no? Que es lo que estamos observando. Y muchas veces estos comportamientos en contra de nuestra autoprotección tienen que ver con información falsa porque de repente algunos, escuchado a estas alturas de la pandemia que no es cierto, que no pasa nada, que no existe y tú, bueno, sabes que hay evidencia científica que demuestra lo contrario, ¿no? De repente vemos mensajes contradictorios. Algunas autoridades sabemos que a nivel nacional, pues ni siquiera se muestran cuidándose de la mejor manera y entonces, pues, ¿cómo esperar que el pueblo, que las personas lo hagan? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que escuchar, tenemos que analizar la información y tenemos que encontrar puntos de referencia a nivel nacional, a nivel global, que nos permitan realmente decir, oye, sí voy a usar el gel, sí voy a usar el cubrebocas, sí voy a mantener la sana distancia porque realmente quiero proteger mi vida, ¿no? Hay que tener cuidado porque a veces el no usar un cubrebocas en un lugar específico o sin este cuidado de distancia, pues, son conductas autodestructivas. Mira, Carla, el día de hoy en las páginas de Zócalo Saltillo le presentamos esta información que me parece muy importante y que vale la pena tocar en estos momentos. Dice que aumenta la pandemia pensamientos suicidas. Esta, bueno, pues, entre otras cosas, dice que durante la pandemia de COVID-19 el riesgo de ideación suicida se duplica en quienes tienen deficiente afrontamiento a condiciones adversas, o sea, que tienen pobres estrategias para socializar virtualmente, por ejemplo, también el hecho de establecer rutinas, hacer ejercicio y actividades creativas. Este, bueno, es un estudio realizado por una investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Ya hablábamos, adelantábamos algunos aspectos en este sentido. Fíjate que he estado revisando investigaciones, incluso aquí mismo en Saltillo, en Coahuila, hemos realizado algunos sondeos, aplicación de instrumentos, y concuerdo completamente, ¿sí? Esta pandemia ha venido a acercarnos mucho a la muerte, justamente por lo que nos comentabas, Chuchuy, de todos estos fallecimientos que se han dado. También nos ha hecho pensar, bueno, y si ya no sigo adelante, si ya no continúo con este malestar, porque justo la desesperanza de la que platicábamos antes. Entonces, hemos observado a nivel nacional, a nivel internacional, que ha habido un incremento, sobre todo en esta parte, ¿no?, que mencionas de la ideación suicida. Hay que entender también que la ideación bien manejada, bien elaborada, no necesariamente te tiene que llevar a un intento, pero que probablemente por todos los factores de riesgo que se están incrementando, pudiera haber un riesgo exacerbado. Entonces, hay que estar muy al pendiente de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, de las personas cercanas, para ver si están teniendo este tipo de pensamientos, si están manifestando verbalmente, ya no quiero seguir, no sirve de nada, yo ya no quiero estar aquí. Como que los vemos más pesimistas. Hay que preguntar. Más cansados, quiero dormir todo el día, en esas condiciones. Estamos conversando con la maestra, la maestra, perdón, Carla Patricia Valdés, Carla Patricia Valdés, estaba pensando ya en el cargo que tiene ahora en la universidad, es la subcoordinadora de Relaciones Internacionales de la UAC, de eso vamos a hablar más adelante, pero si usted tiene una pregunta para ella en este tema de la salud mental en tiempos del COVID-19, pónganos un mensaje, 844-11010. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento.